Para el cierre del 2022 y según los datos compartidos por la consultoría interdisciplinaria en desarrollo CITGALU, Honduras es el país con mayor porcentaje de población evangélica entre sus habitantes. La encuestadora informó que los evangélicos asisten a los servicios religiosos de manera disciplinada, situación que no se ve en la católica. Pero, ¿qué papel están abonando a la población hondureña? Bueno, yo creo que ese gobierno, como los demás gobiernos, siempre han tenido algunos tipos de problemas, siempre ha habido un cierto caos, pero yo creo que necesita el gobierno acercarse a hombres, mujeres de Dios, que puedan llevar un consejo sano para que esta nación pueda cambiar. La Constitución de la República establece el libre ejercicio de todas las religiones, sin embargo, el gobierno solo reconoce oficialmente a la Iglesia Católica Romana y clasifica a todos los demás grupos religiosos como organizaciones no gubernamentales. Yo siento que sí hay necesidad en el país entero de que estas cosas puedan cumplirse, verdad, lo que es los derechos como realmente se ha prometido. Aparte de eso, creemos que si hay algo que se puede cumplir a cabalidad y esa es nuestra profesión, es pues el conocimiento, la confianza y la protección que debemos de tener de parte de Dios. Creo que ahí es donde nosotros ponemos nuestra verdad o la verdad de Dios, verdad, sí es necesario. Cabe señalar que el artículo 77 de la República garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y prohíbe a sus ministros religiosos ejercer cargos públicos. El tema a colación es por los constantes señalamientos al gobierno para que no trate de imitar a otros gobiernos que atropellan a la comunidad religiosa. En cámaras de Alejandro Irías y la edición de Williams Padilla les informó Gabriela Cruz, EDN, al servicio de la verdad.